Muy bien, vamos a seguir con nuestro temario y vamos a hablar de potencia en corriente alterna. Comenzamos con potencia instantánea. Potencia instantánea se define, como ya habíamos hablado hace mucho tiempo, que es P igual a V por I. Si definimos nuestro voltaje como amplitud Vm coseno de omega T más teta, teta es el ángulo que usamos habitualmente para el voltaje, y la corriente como Im, amplitud coseno de omega T más phi, phi es el que asociamos con corriente, la potencia primero se definiría como un medio de Vm y M, las dos amplitudes, coseno de teta menos phi, la fase, diferencia de fase entre voltaje y corriente en ese orden, y otra componente que es coseno de 2 omega T más teta más phi. Y así se define la potencia instantánea en un circuito que sería este, ¿no? Una impedancia de carga, fuente, corriente. Bien, mucho más útil es la potencia promedio. La potencia promedio se define como P es igual a un medio de Vm y M coseno de teta menos phi, que si se dan cuenta es este término de la potencia instantánea. Aquí nos extendemos mucho más. Recordamos que la impedancia se define como, en rectangular, como R más Jx, x es la reactancia. Cuando la reactancia es igual a cero, eso implica que teta menos phi es igual a 90 grados. Entonces, es puramente reactiva, casi un capacitor, un inductor, etc. Y el coseno de 90 es cero. Por lo tanto, la potencia promedio en mayúscula, potencia promedio, es cero. La potencia instantánea es en minúscula. Por otro lado, cuando la impedancia es puramente resistiva... Ah, perdón, se me fue. Perdón, perdón, corrijo. Corregimos aquí, disculpen. Cuando la reactancia es cero, la diferencia entre ángulos, la diferencia de fase, es cero grados. Entonces, la potencia va a ser máxima y la potencia se va a calcular como un medio de bm y m, porque el coseno de cero es uno. Entonces, la podemos calcular con la fórmula de un medio de bm y m, o podemos regresar a fórmulas muy parecidas a las que vimos en circuitos uno, nada más que con el un medio, que son estas. Cuando tenemos solamente una resistencia, por eso es que x es igual a cero. La reactancia. Por otro lado, cuando no hay resistencia, es decir, cuando es puramente reactiva, ahora sí, θ menos φ es igual a 90 grados. Por lo tanto, coseno de 90 es cero y la potencia es cero. La potencia promedio que absorbe una carga puramente reactiva, es decir, capacitores e inductores, es cero. En promedio absorben no potencia. Las resistencias, las cargas puramente resistivas absorben una potencia máxima, que se calcula como un medio de bm y m, o en corto, un medio de bm cuadrada sobre r, o un medio de i m cuadrada sobre r. Ok. Ahora, hay un caso especial de superposición en potencia, en ac, claro, ¿verdad? Y es el siguiente. Cuando yo tengo una señal que está conformada de la siguiente manera, que es i1 coseno de omega 1t más φ1 más i2 coseno de omega 2t más φ2 y así sucesivamente hasta i n coseno de omega nt más φn entonces la potencia promedio es un medio de la suma del cuadrado de las amplitudes de todas esas corrientes. ¿Ok? Claro, cuando las cargas son puramente resistivas y sí y sólo sí las frecuencias angulares son distintas por eso es que es omega 1, omega 2, omega n. Una de esas frecuencias puede ser corriente directa, de hecho. Entonces, hagamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Vamos a basarnos en este circuito. Tenemos una resistencia, de hecho. Y una corriente. Nuestra corriente en este caso va a ser 4 coseno de 377t más 30 grados más 2 coseno de 754t más 60 grados. Verificamos que omega 1, que es 377, y que omega 2, que es 754, son diferentes. Y como son diferentes puedo utilizar la fórmula P es igual a 1 medio 4 cuadrada más 2 al cuadrado por el valor de R. ¡Ay! ¿Cuánto vale R? Ah, R es igual a 2 por 2. O sea, es 16 más 4 porque 2 por 2 es decir, este con este se cancelan me da 20 watts que son las unidades de potencia, por cierto. ¿No? Bien. Ahora veamos otro problema. Mismo circuito, ¿eh? La corriente ahora es 2 coseno de 10t menos 3 coseno de 20t y nuestra R es de 4 ohms. Otra vez omega 1 es 10 omega 2 es 20 son distintas se puede usar la fórmula un medio siempre un medio, ¿verdad? 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado por 4 es 2 por 2 al cuadrado perdón por 4 más 9, ¿verdad? Son 26 watts. problema 3 ahora la corriente es 2 coseno de 10t menos 3 coseno de 10t nuestra resistencia otra vez es de 4 ohms omega 1 es 10 omega 2 es 10 y aquí sí tenemos un pequeño problema que son iguales, ¿verdad? Entonces nuestra formulita de potencia promedio pues no aplica, ¿verdad? Esta no se puede usar. Hay que encontrar cuánto vale y combinada ¿cómo? Pues con fasores 2 ángulo de 0 más 3 ángulo de 180 grados cuando hacen eso pues se van a dar cuenta que es menos 1 entonces pues la potencia ahora sí va a ser un medio de menos 1 al cuadrado por 4 o sea, hace 2 watts ya es todo entonces este pues así de fácil ahora vamos a hacer un problema un poquito más serio veamos tenemos el siguiente circuito tenemos esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia un capacitor y una fuente de voltaje ¿sale? Esta es de 12 ángulo de 0 4 menos J 2 perdón y 4 ángulo de 30 grados quiero la potencia en la fuente de corriente promedio, claro potencia en la resistencia potencia promedio en el capacitor y potencia en la fuente de voltaje todas promedio, ¿verdad? para esto pues nos echamos un análisis de mallas ¿no? como ven este es por ejemplo 4 bueno para empezar estos son 0 watts porque es puramente reactiva ¿verdad? entonces no absorbe potencia hacemos el análisis de mallas y 1 es de entrada ya 12 y 2 empezamos desde aquí en sentido horario va a ser y 2 menos y 1 por 4 menos J 2 y 2 más 4 ángulo de 30 igual a 0 ¿están de acuerdo? o ah, pero sustituimos ya aquí ¿no? que y 1 pues es 12 ¿no? entonces tengo que 1 menos J2 y 2 es igual a 48 menos 4 ángulo de 30 ¿están de acuerdo? y por lo tanto pues ya sé que y 2 va a ser igual a 48 menos 4 ángulo de 30 entre 1 menos J2 y pues esto me da la fabulosa cantidad de acá les digo 48 menos 4 aquí no es 1 pero aquí es 4 porque 4 si es 4 entonces me da 9.97 ángulo de 24 grados ahora para encontrar la potencia en la resistencia necesito conocer la corriente o el voltaje en esa resistencia este voltaje vamos a encontrar el voltaje porque con este voltaje también vamos a poder encontrar la potencia de la fuente de la izquierda ¿cómo encuentro el voltaje en la resistencia? ah pues muy sencillo con la ley de pseudo ohm ¿no? pseudo ley de ohm necesito encontrar la corriente en la resistencia y multiplicarla por 4 ¿no? ¿cuál es el voltaje en la resistencia? es la diferencia de las corrientes en el orden que nos da la convención pasiva como puse el más arriba y el menos abajo pues entonces es I1 menos I2 por 4 o sea 12 menos 9.97 ángulo de 24 por 4 y eso me da 19.92 ángulo de menos 54 5 ¿ok? entonces yo ya puedo encontrar la potencia en la resistencia porque es un medio de 19.92 al cuadrado sobre 4 veamos 19.92 al cuadrado y nos da 49.6 watts perfecto ahora potencia en la fuente de corriente perdón pues la fórmula es muy clara ¿no? es un medio de amplitudes por coseno de diferencia de ángulos un medio amplitud del voltaje lo acabo de sacar es 19.92 corriente amplitud es 12 ¿sí? diferencia de ángulos de ángulos el ángulo de voltajes ah perdón coseno ¿verdad? coseno de menos 54.5 menos 0 solamente hay que tener cuidado con el ángulo el ángulo el ángulo el signo la corriente va a entrar por aquí abajo ¿ya vieron? la corriente entra por aquí y eso por convención pasiva quiere decir que la corriente no entrega perdón no absorbe entrega entonces hay que multiplicarle o poner un signo menos en frente lo pongo multiplicando para que vean que lleva un signo menos entonces hacen ese cálculo uno un medio por 19. punto por 12 por 19.92 por el coseno de eso que está ahí y les va a dar menos 69.4 watts negativos o sea se entrega no absorbe potencia de la fuente de voltaje pues está todavía más sencillo ¿no? es un medio amplitud del voltaje que es 4 amplitud de la corriente que es esta 9.97 coseno ángulo del voltaje que es 30 menos ángulo de la corriente que es 24 eso me da 19.8 watts ahora vamos a hacer algo muy interesante que es sumatoria de P vamos a sumarla de la fuente de corriente en el orden que está aquí digo el orden de la suma no altera la suma ¿verdad? menos 69.4 más 49.6 es IR C y la de voltaje entonces hacen esa suma vamos a hacerla menos 69.4 más 49.6 más 0 más 19.8 me da 0 watts la suma de las potencias promedias en un circuito la alterna me debe dar 0 y me dio 0 o sea si estoy bien y pues ya eso sería estos cuatro problemas luego subimos más gracias